El gamer específicamente se la pasa jugando, bueno, no sé si se la pasa, pero la mayoría del tiempo y algunos viven de eso y... Videojuegos. Videojuegos en sí. Y sabemos también del que ganó mucha plata en el torneo de Fortnite. Es lo que más te gusta del mundo de los videojuegos. Y la diversión, la tensión que sentís cuando seguís vivo, como los juegos de supervivencia. En la Game Jam del año pasado había hecho un videojuego que se llama El laberinto de hielo, que justo acá está. ¿Qué pensaste a la hora de armar un videojuego? ¿Qué tiene que tener un buen videojuego? El diseño, entretenimiento y gráficos, y que al usuario le guste. Mi juego favorito es Minecraft, que ahora revivió, es uno de los juegos más jugados del momento. ¿Por qué te gusta ese? Que uno puede ser creativo en ese juego, literal, que vos podés construir desde una casa hasta una iglesia, hasta un auto. O sea, podés construir lo que quieras. Sí, me gusta jugar videojuegos, no me la paso todo el tiempo, pero sí. Me gusta más que nada lo que son los juegos de aventura o que tenés que ir buscando. Minecraft también es uno de los juegos que me gusta. Pero el hecho es que vos podés crear lo que vos quieras. Entonces podés pasarte todo un buen rato inventando algo. O en un tiempo también estuve jugando Zelda o el juego Portal. ¿Qué es lo más atractivo que tienen los videojuegos? ¿Qué pensás que es lo que más atrae a la gente, que son una moda, un furor en el mundo? Lo que es el diseño, principalmente, que las ilustraciones se vean bien. Y lo que es la jugabilidad. Si un juego es muy difícil, a casi nadie le va a gustar. Lo que buscan es que no sea muy pesado, que no sea ni muy fácil, ni muy difícil. Que sea como un nivel intermedio y que sea entretenido, más que nada. El fin de semana estuvimos en una expo del tema, digamos. Había mucha gente grande y muchos chicos. Y a mí me llamó la atención el tema de las familias. Así que había familias acompañando a los más chicos. O chicos acompañando a los más grandes, no sé. Y sí, la verdad es que se ha armado una movida bastante grande. Y está considerado ahora como deporte electrónico. Más allá de un hobby que pueda tener alguna persona. Y en este día surgen cifras interesantes que tienen que ver con una consultora internacional muy prestigiosa que hace relevamientos vinculados al mundo de los videojuegos. Y también a lo que ocurre aquí en Argentina. Vamos a compartir estos datos. Porque los argentinos usan y mucho los videojuegos. Casi la mitad de los argentinos, de la población total de Argentina, usa videojuegos. Estamos hablando del 43% de los argentinos que juegan a los videojuegos. Casi la mitad de la población, este 43%, representa 19 millones de gamers. Como se lo conoce, Argentina es un mercado potente en el mundo de los videojuegos. Es el tercer mercado más importante de Latinoamérica. Y mueve millones de dólares. Dólares estamos hablando. Hay mucho ingreso que tienen las empresas vinculadas a la tecnología del videojuego. Y hablando justamente de los ingresos. Vamos a compartir estos números que, insistimos, reflejan la importante actividad que tiene el mundo gamer. Si se quiere, la consultora internacional se llama Newso. Esa es la consultora que hizo este relevamiento. Estamos hablando de las ganancias argentinas. En el 2017, las ganancias que tuvieron las empresas vinculadas de alguna manera a los videojuegos fueron de 430 millones de dólares. Impresionante. 430 millones de dólares. En un año, en el 2017, todas las empresas vinculadas al mundo de la tecnología en función de los videojuegos. ¿Qué pasó el año pasado? En el 2018, 450 millones de dólares. Fue total de las ganancias que obtuvieron estas empresas. ¿Y qué ocurre este año? Estamos todavía transitando. Este 2019 que no ha cerrado. Que se proyecta una ganancia total de 495 millones de dólares para este 2019, teniendo en cuenta todo lo que hacen las empresas relacionadas con el mundo de los videojuegos aquí en Argentina. Una industria que resiste frente a la crisis económica, pese a estar muy atada a los dólares. Hoy estuvimos conversando con uno de los comerciantes que se dedica justamente a la venta de distintos elementos relacionados con los videojuegos. Es una industria, un rubro que se fortalece pese a la crisis. Está bien, se ha parado un poco, obviamente, relacionado a lo que es el dólar. Pero sigue habiendo, el que es gamer sigue dándole un poco más de bolilla y sigue metiéndole un poco de plata a su ocio. ¿Qué es lo que más se llevan? Y con el tema, como te decía, con el tema del dólar se volvió otra vez lo que es una generación para atrás, en la que es Xbox 360 y PlayStation 3. Y nada, jueguitos, muchos jueguitos. Y sí, más que nada en Play 4, poco, pero se llevan en digitales. Se acercan a los chicos, pero hay mucha gente grande con respecto a lo que es la última generación de videojuegos, de las consolas, más que nada en PlayStation 4 y Xbox One, es para gente grande. O sea, eso es, para más de 18, es una consola pensada para gente grande, sí. ¿Qué pasa con esto de los videojuegos y casi lo deportivo? Porque hay muchos que se encuadran dentro de lo que son deportes electrónicos o tecnológicos. ¿Eso también se nota en las ventas? Sí, se nota en las ventas, sí, porque más que nada son los chicos que quieren copiar a los jugadores profesionales, gamers, digamos, los gamers profesionales. Pero sí, los últimos años, en los que es algunos títulos muy famosos, Dota, League of Legends, han hecho furor y bueno, los chicos al querer imitarlos se suman también al rubro. ¿Se puede decir que es una de las industrias que más o menos se está sosteniendo en esta crisis económica o están ahí? No, se sostiene, sí. Al ser un sector gamer, la gente gasta igual, lo que es también aparte computación, o se rompe la consola, también, o sea, el ocio es bastante difícil de cortar.